Hola, soy Hugo Valencia y te quiero invitar a conocer la historia de Elías Vélez, un hombre que ha dedicado toda su vida a trabajar con sus manos la greda, en la localidad de Pumayre, en la comuna de Milipilla. Te invito a conocer su historia. Apareció la greda en mi vida, tendría unos 14 años. Mirando, y siempre me gustó la idea de aprender la greda. Fui aprendiendo, y ella me fue enseñando. Mira, si esta bodineja te queda 8 oigas, no importa, pero déjala bien pulida. Bien, bien pulida. Siempre me gustó trabajar a mano, nunca me gustó el tono. Yo vine a trabajar en la greda, después de los 25 años. Porque en mi casa, había que hacer, o te gustaba la greda, o te gustaba la agricultura. A mí me encanta estar aquí. El día de domingo he hecho de menos. Tengo que venir para acá a talleres, a hacer cualquier cosa, pero tengo que estar metido en la greda. Es mi vida la greda. ¡Gracias! 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 Gracias.